Con una activa muestra de los logros de las distintas especialidades del área tecnológica, profesores y alumnos del Liceo A11 Elena de Abuchel están promoviendo la oferta de educación dual que desarrolla el establecimiento dirigida a los alumnos de educación básica. Desde octavo a primero medio hay un cambio de escenario y de elección educacional y desde segundo a tercero medio igual. Entonces en ese momento debemos estar informando, orientando a nuestros jóvenes en la parte vocacional y decisiones académicas para ver en qué liceo o en qué modalidad de educación pueden ellos inscribirse, postular. El Liceo A11 mantiene las menciones de laboratorista químico-industrial, administración de recursos humanos y técnico parvulario. Hicimos una presentación, cada especialidad mostró lo que hacía, le explicó a sus compañeros de segundo medio, primero medio, para que el próximo año postulen a las diferentes especialidades que les estamos ofreciendo acá en el liceo. La capacitación, tenemos el área en que nos enfocamos especialmente para trabajar en laboratorio químico, sea laboratorio de control de muestras, control de calidad. Y tenemos muchos convenios con empresas de aquí alrededor, en los cuales ellos hacen sus prácticas laborales y gracias al gran trabajo que hemos hecho durante muchos años, hemos logrado la permanencia de muchos estudiantes nuestros en las mismas empresas donde ellos hacen las prácticas. Una de las alternativas que ofrece el establecimiento es la proyección laboral sobre la base de redes que el liceo mantiene con el sector empresarial. La proyección de nuestro liceo es técnico profesional, entonces la proyección que ofrecemos es la expectativa de insertarse en el mundo laboral. Tenemos contactos y redes externas con distintas instituciones del mercado laboral, tanto públicas como privadas. Ellos hacen la práctica profesional ahí, aparte antes hacen una asistencia de educación dual, que es una semana en la empresa y otra semana en el liceo. Además de las posibilidades laborales, el liceo Elena de Boucher, A11, para el año 2016, considera también la especialidad de turismo con mención en hotelería.